La Casa Indígena en Valledupar fue el escenario para miembros del pueblo indígena arhuaco con respaldo de representantes de las etnias Cowie, Wigwai y Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta hicieron un pronunciamiento en conjunto exigiendo al gobierno nacional respeto a su cultura, autonomía, autodeterminación, autogobierno, la protección de su territorio ancestral y de los cuatro pueblos que integran la línea negra. En este momento estaba un pronunciamiento público por la defensa de nuestra autonomía y derecho propio que el gobierno nacional inrespeta los procedimientos y las normas internas como bien lo tiene manado en nuestra ley de origen. En este momento el derecho que nos sentimos violentados es inmiscuirse en nuestros procedimientos y decisiones internas. El punto de vista es que no solamente perjudica la naturaleza sino la salud de todos los pueblos y todos los ciudadanos que existe en el espacio donde se aplica la fumigación. Los indígenas bajaron ayer desde la Sierra Nevada en compañía de Mamos, Cabildo y autoridades indígenas para hacer sentir su rechazo a lo que a su juicio llaman irrespeto a sus sitios sagrados y hacia la madre tierra, además de alertar sobre la estrategia de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Como muy bien lo exigimos, en este momento lo que solicitamos es el derecho a la autonomía y a la autodeterminación como pueblo aruaco y que no se nos inmiscuyan en nuestros asuntos internos. En este momento no es una asamblea, es una manifestación pública la cual estamos haciendo para darle eco a nivel nacional e internacional y conozca nuestra problemática que en este momento estamos viviendo como pueblo aruaco. En este momento mencionamos al alcalde en el sentido de que no hemos articulado el control territorial que debemos asumir como autoridades del resguardo y él como autoridad del ente territorial del municipio de Pueblo Bello. El cabildo gobernador del resguardo indígena aruaco de la Sierra Nevada, Saruahuico Torres Torres, fue el encargado de liderar la reunión en la que se reiteró que el objetivo es informar a Colombia lo que está pasando en el territorio indígena y a la vez exigir al gobierno nacional y sus instituciones respetar el gobierno aruaco. Sus autoridades, la ley de origen y el patrimonio biocultural de la Sierra Nevada. Emitieron un comunicado a la opinión pública en el que manifestaron Han querido despojarnos de nuestros territorios. Se creó un municipio en consulto en medio de nuestro territorio ancestral que hoy en día reproduce dinámicas de discriminación y racismo. Desconocen la autonomía. Expresan con mayor preocupación que el Estado colombiano y principalmente el ministro del Interior Daniel Palacios y el viceministro Carlos Maena han desconocido las estructuras de gobierno propio de los pueblos de la sierra. Han pretendido crear asociaciones al interior de nuestros territorios que generan fragmentaciones y divisiones bajo intereses particulares que en ningún caso corresponden con nuestra ley de origen. Han fraccionado nuestros territorios creando autoridades indígenas que no tienen sustento dentro de este contexto histórico y cultural pero además han ignorado nuestros mandatos, se lee en el comunicado. En tal sentido, consideran que esta estrategia sistemática de vulneración de sus derechos debe cesar inmediatamente por lo que exigen al Estado colombiano respeto al territorio ancestral, la línea negra, a las estructuras e instituciones de gobierno propio contenidas en la ley de origen y mandatos. Asimismo, piden al alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, respetar sus autoridades y el ejercicio de control sobre su territorio legítimo. Al ministro del Interior, Daniel Palacios, dar respuesta sobre su compromiso asumido el 19 de febrero en la única asamblea del pueblo arhuaco que existe y que sesionó en Nabucímaque.